Hola, bienvenidos a La Última Vocal, el magazine que cuenta las historias de la Universidad de Antioquia. La emisión de hoy empezaremos felicitando a De La Urbe, un periódico de la universidad que ganó un premio más. Este lo recibió en la segunda versión de los premios de periodismo universitario, un evento que busca visibilizar el trabajo que se hace desde las comunas. Y este año la novedad fue la inclusión de los medios universitarios en el cual De La Urbe fue galardonado. Otro de los ganadores fue la Corporación Ciudad de Comuna, integrada por jóvenes de la Comuna 8. Pero veamos la siguiente nota donde nos contarán qué es lo que hacen ellos. Aquí como desde el año 2006, por iniciativas del presupuesto participativo de esta comuna, de la Comuna 8, se comenzó a hacer el trabajo del periódico, pero los que hacían el periódico eran la Universidad de Antioquia con algunos líderes de la comuna, el área de extensión. Y a partir del 2008 llegamos a un grupo de jóvenes inquietos por el tema del periodismo comunitario y nos dimos a la tarea de articularnos con el periódico, pero para que se empezara a hacer en la Comuna 8, es decir, que fuera hecho totalmente por líderes de esta comuna. Y ahí llegamos a todo el combo que trabajamos actualmente en el proceso. Estos jóvenes actualmente realizan el periódico Visión 8, ejecutan proyectos en el Centro de Producción Audiovisual Cinética 8, administran el sitio virtual de la Comuna 8 y dinamizan un proceso constante de escuelas de comunicación comunitaria. Todo este trabajo constante fue reconocido en la segunda versión de los Premios de Periodismo Comunitario organizado por la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. En el año 2010 vimos la necesidad de dar un reconocimiento a esos medios que ya tienen un proceso de maduración de varios años y así fue como surgieron los Premios de Periodismo Comunitario, Alcaldía de Medellín, Universidad de Antioquia. Y este año participamos con cuatro documentales que fue... Uno fue de la salud, las problemáticas de la salud, el otro fue de reporteros gráficos de la ciudad, el otro fue un Conquer Jam, que es un evento que se realiza en la Comuna 9 sobre el breakdance y el de la mesa interbarrial de desconectados. Para nosotros el periodismo comunitario reúne como varias condiciones. La primera condición es que tiene que ser local, es decir, tiene que contar historias propias de la comunidad. Entonces en ese sentido, pues todo lo que nosotros producimos de contenido, sobre todo en el periódico Visión 8, está muy centrado como en toda la realidad de la Comuna 8. Este año ganamos en conjunto, son cuatro que se presentan, ganamos con el de salud. Recibimos el reconocimiento al mejor medio impreso, este año quedamos de terceros, el año pasado habíamos quedado de segundos y se presenta desde el periódico Visión 8. Bueno, este reconocimiento significa bastante para nosotros porque estamos visibilizando lo que está pasando en la Comuna 8, una comuna que está un poco estigmatizada por la violencia y por la pobreza, en extremos, pues muy bajos recursos. Y pues significa, eso es más que todo para la comunidad, significa que algo para nosotros es muy grande porque igual uno trabaja para ellos, nuestros productos son ellos y todo es para ellos. Ya el camino acá se cayó y aquí arriba el camino está que se cae también. La problemática con este alcantarillado es que la basura de arriba, de los trabajadores de arriba y toda la basura cuando llueve, se baja por todo este canal. Se taquea esto acá y las piedras, todas estas piedras que hay, las hemos tenido que sacar de ahí. El señor de allí, el vecino, incluso en medio de los aguaceros, ha salido.